Doble voz ¿Dónde te la vas? Te crean, dorma ¡Alejo! Contigo puedo volar dentro de la habitación De tan solo mirarte caigo en tu tentación Y tu alarma rebasa cada vez que prendemos Entre el humo lo hacemos para estas ganas matar Contigo puedo volar dentro de la habitación De tan solo mirarte caigo en tu tentación Aprovechemos el tiempo y vámonos de misión ¿Quién sabe si mañana va a haber otra ocasión? Tú dime si quieres y la ocasión la recreamos No es la primera vez que nos besamos Es la primera vez que nos miramos Y nos decimos te amo Y que nada hablamos, solo lo demostramos Porque juntos volamos Vamos a tocar el cielo Contigo solo me gusta viajar A ti te gustan los celos Y a mí me fascina como solo yo soy quien te puede tocar Tu cuarto es mi lugar favorito Me gusta que tu perfuma me enchula y de mi ropa no se quita Mi nombre lo tengo escrito en tu cabeza Me volví a ese momento que quieres que se repita Envíame tu ubicación Que tengo mucha tentación De matar las ganas en tu habitación Por eso te hice esta canción Contigo puedo volar dentro de la habitación De tan solo mirarte caigo en tu tentación Aprovechemos el tiempo y vámonos de misión ¿Quién sabe si mañana va a haber otra ocasión? Y yo sé bien que tú Mueres de ganas por hacerlo a poca luz Se te ve, bebé Ya se viste Luis Puto, nunca me hice No le corre lo basic Tú eres mi Beyoncé Y baby yo soy tu Jaycee En la cama ella se engancha mi jersey Y si le doy del pen se pone loquita crazy Sí, sí, sí Contato pa' la Chori Dice que lo siente como afecto de la Molly Siempre anda en la de ella y en la cartera la Ford Con su amiguita se graba pa' la story Siempre buscando que yo la sote Victoria le coste Si quieres te coste o ese culote A ti te gustan los jangueos en el bote Con camarote Baby traje y elato pa' que flote Cuando quieras llama Que yo pongo el GPS y llego directo a donde esté Tu cama Contigo puedo volar dentro de la habitación De tan solo mirarte caigo en tu tentación Aprovechemos el tiempo y vámonos de misión Quien sabe si mañana va a haber otra ocasión Junta legendario Y yo tenemos que aprovechar el tiempo Directamente desde la base Regálame otra noche W Crisandro Alejo Creando Creando Romá 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 Gracias.